Aleluya, Amén, Aleluya, Amén Este es el día en que actúo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo Aleluya, Amén, Aleluya, Amén El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana A una aldea llamada Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén Iban comentando todo lo que había sucedido Mientras conversaban y discutían Jesús en persona se puso a caminar con ellos Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo Él les dijo ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados y uno de ellos que se llamaba Cleofaz les replicó ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó ¿Qué? Ellos le contestaron lo de Jesús, el Nazareno Que fue un profeta poderoso en palabras y obras Ante Dios y ante todo el pueblo ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel y llaves Hace ya dos días que sucedió esto Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado Pues fueron muy de mañana al sepulcro No encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto Una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron Como habían dicho las mujeres Pero a él no lo vieron Entonces Jesús les dijo ¿Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas Les explicó lo que se refería a él en toda la escritura Y acerca de la aldea donde iban Él hizo a demanda de seguir adelante Pero ellos le apremiaron diciendo Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída Y entró para quedarse con ellos Sentado a la mesa con ellos tomó el pan Pronunció la bendición, lo partió y se lo dio A ellos se les abrieron los ojos y los reconocieron Pero él desapareció Ellos comentaron No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino Y nos explicaba las escrituras Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén Donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros Que estaban diciendo Era verdad Ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino Y cómo lo habían reconocido al partir el pan Palabra del Señor Señor Jesús Cuento, Madre Siento Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo Y María Santísima, nuestra Madre Salmo 104 Que se alegren los que buscan al Señor Que se alegre el corazón del que busca al Señor Si buscas al Señor Siempre tu corazón ha de estar alegre Es la exhortación del Salmo 104 Siempre la confianza Sin embargo, cuando uno sirve al Señor Puede pasarnos lo que le pasa a los dos de Maús Estos dos que hemos escuchado En el Evangelio de San Lucas A veces Y no tan a veces Entra el desánimo La desconfianza Como una polilla en el corazón del cristiano Es parte de la vida cristiana Jesús mismo En el huerto de los olivos Siente desánimo Desgana No quiere andar Y es lo que pasa con estos dos discípulos del Señor Estaban totalmente desanimados Y algunas notitas Algunas notas del Evangelio Los subrayan Dice Que Lo primero dice Cuando Jesús Se aparece Y les interrumpe La conversación Dice San Lucas Que ellos Dice primero Nosotros esperábamos Que Él fuera El futuro liberador de Israel Ellos Esperaban a Jesús Como un Mesías político Y fíjense Esperaban Tiempo pasado También dice Dos discípulos de Jesús Iban andando Aquel mismo día Se iban a Emaús E iban comentando Todo lo que había sucedido Y entonces Cuando Jesús Les interrumpe Ellos se detuvieron Tristes Dice Con la cara triste Cuanto dice un rostro Estaban No solamente tristes Sino El texto original Dice que estaban Abatidos Que a ver es distinto Uno que está triste Es una cara triste Pero cuando está hundido Abatido Así estaban Estos dos hombres Y eran tan Estaban tan tristes Y algo tan profundo Les grababa en el corazón Esa tristeza Estaba grabada en ellos Que de eso estaban hablando Algo que les ocupaba El corazón Y discutían entre ellos Todos esos sucesos Que habían vivido Algo que les estaba dentro Pero que Una pena profunda Y tan profunda Que de alguna manera Dios también Estaba como Empujándoles también De alguna manera Esa pena ¿No? Tratando de que Sea más intensa Porque se aparece Jesús Y dice En la Biblia Pero Sus ojos No eran capaces De reconocerlo Literalmente El texto griego Dice Que una fuerza Misteriosa Les cubría Los ojos O sea Que Dios mismo También Les había puesto Como una fuerza Misteriosa Sobrenatural Para que no Reconozcan al Señor Aquí Jesús No aparece De manera distinta No dice que aquí Aparece Jesús Con otro aspecto Sino que hay una fuerza Que les impide ver Luego estos hombres Dios quiere De alguna manera Que estos hombres Experimenten Esa tristeza Ese desánimo Pero fíjate Aquí está también El gran regalo Están desanimados Están tristes Pero son Los grandes privilegiados Se han encontrado Con Jesús En esa pena Jesús Jesús tiene amor A sus discípulos Y se pone A caminar Con ellos Aunque ellos No se dan cuenta Es lo que nos pasa A nosotros Cuando uno está Abatido Cuando uno está triste Piensa que Dios Le ha olvidado Piensa que Dios Ya no está con él Tenemos un problema ¿Dónde está Dios? Decimos Pero ahí está Fíjense Ahí está Nuestro lado Cuán necesario Es este evangelio Para los momentos De tristeza Que siempre van a venir Siempre Siempre van a venir Por eso dice San Ignacio de Loyola Dice En tiempo De turbación No hacer mudanza Es una expresión Del siglo XVI Bien simpática En tiempos De turbación No hacer mudanza Sino mantenerse Firme y constante Cuando el enemigo Te está atacando Cuando Te sientes Impulsado A retroceder A dejar el camino A perseverar En el servicio De Dios Sé fiel Dice San Ignacio No te eches Para atrás Mantente firme Por lo menos Y constante El enemigo Está atacando Defiéndete Pon el escudo Aguanta los golpes Espera Porque el enemigo Ataca Pero no te puede Derribar No te puede Derribar Por eso es necesario La constancia La fidelidad Es necesaria Para nosotros La fidelidad No solamente Para grandes cosas Sino en ese Día a día Sobre todo En los días grises Cuán necesario es No lo podremos hacer No lo podremos hacer Si no es Jesús Quien permanece A nuestro lado No se puede Estos hombres Si no se encuentran Con Jesús De esta manera Y Jesús No tiene misericordia Pero que a pesar De la De la ceguera Que tienen No les acompaña Imposible Imposible Por eso Fíjense Esto es pura misericordia ¿Qué merecen Estos hombres Para que Jesús Se acerque a ellos? Nada Por eso No perder La humildad Cuando te sientas Desanimado Cuando te sientas Triste Con ganas De ya no Perseverar Pídele al Señor Humildad No te dejes Abatir Porque eso sería Soberbia Eso sería orgullo Cuando uno dice Pues ya no sigo adelante ¿Para qué avanzo? Ya abandono todo A Dios Pues Eso Es Fiarte De ti mismo Ahí descubres Que tú estabas Apoyado en ti mismo En tus fuerzas Y no en la gracia De Dios Tu orgullo Se nota al vivo Al rojo vivo Por eso En esos momentos Cuando no puedas más ¿Qué hay que decir? Señor Yo no puedo más Pero sé que tú puedes Yo te espero Ahí es cuando Dios Se hace presente Por eso Precioso El libro De los hechos De los apóstoles Tiene un mensaje Profundísimo Lo que Dios No puede Lo que los hombres No pueden Dios lo puede Pedro le dice A este Ciego De este A ver No me acuerdo bien Era un lisiado Es un cojo De nacimiento No tengo Oro Ni plata Le dice San Pedro Así es Imposible Que con todo El oro Del mundo Devolverle El pie O el andar A un cojo De nacimiento Imposible Aún hoy Imposible Y realmente Imposible Hacerlo Con una sola palabra Hacerlo Con terapias Medicamentos Casi hoy Casi se puede hacer Quizá Pero Con la palabra Imposible Imposible Levantar A este hombre Con todo El oro Del mundo Pero Pedro Tiene Lo que nadie Tiene 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 a Jesús No tengo Oro Ni plata Te doy Lo que tengo En nombre De Jesús Por Jesús Él no es Un cuento Tampoco es Oro Ni plata Nada valioso Humanamente Algo que brille Pero es algo Es algo tan real Que puede cambiarte Y lo levanta Pidámosle al Señor Esa confianza Y la confianza Y la posibilidad De ser fieles En los momentos En el diario Porque tampoco También no siempre Es duro A la vida A veces A veces Hay momentos Pero ser fieles En ese Día a día Día a día Que Dios No nos va a dar Oro Ni plata Pero Él está Y Él sabe Dar fuerza Sabe Dar energía Sabe Lo que no puede Ningún poder humano Lo puede Dios Que se alegren Pues Dice el Salmo 104 Que se alegren Los que buscan Al Señor Amén Reflexionamos brevemente Sobre el Evangelio Y la humilía Que acabamos de escuchar